Si tienen que lavar o hacer cosas afuera, háganla, más allá de que... Mentira, no se seca nada, me mandaste a lavar y no se seca nada. Y bueno, a ver, no se seca pero no porque llueva, sino porque hay humedad, pero bueno, es así, no hay mucho sol, la temperatura no es tan agradable, bueno, es lo que hay, a ver, 19 grados ahora, a la tarde por ahí, pasemos los 20, tengamos suerte y algún rayito de sol se filtre, así que, y por la tarde no va a llover, lo que sí, a partir de la noche ya aumentan las posibilidades de lluvias, que se van a mantener hasta el día viernes. Así nomás, sí, sí, un martes que arranca con muchas nubes, muy inestable, con posibilidades de lluvia y a lo largo de todo el día van a haber posibilidades de lluvia, el día martes con una mínima de 18, una máxima de 20 grados, o sea, bastante, digamos, la temperatura no varía mucho en estos días hasta el día viernes, todos los días van a ser de mínimas de 16, 18, máximas de 20, 21 grados como mucho, viento del noreste, o sea que va a ser bastante húmedo, bastante húmedo todos estos días, muy parecidos en temperaturas estos días, lo que sí, a tener en cuenta, porque a partir del martes, miércoles, diría yo ya más seguro, las lluvias y tormentas pueden estar generando por ahí complicaciones por los acumulados, ya que entre el miércoles y el jueves esperamos acumulados importantes. Hay que tener muy en cuenta eso, ya están todos avisados, ya lo sabe ahí Defensa Civil, los bomberos, están todos avisados, y bueno, estamos a la espera de tener suerte y de que no pase tanto como se espera, pero bueno, vamos camino a una semana con muchas chances de lluvia a partir ya de esta noche, y al menos hasta, como te dije yo, hasta el jueves, ya el viernes comenzaría, no sé si diría mejorar, pero bueno, aflojaría el tema de la lluvia, se tornaría ventoso del sur, el día viernes. Viernes recién. Sí, sí, el día viernes recién, ventoso del sur, todavía con posibilidades de lluvia, ya más leves, pero bueno, eso, digamos, es la antesala de un fin de semana, aparentemente falta mucho, pero ya lo vengo diciendo de la vez pasada, que el fin de semana próximo no va a llover, lo que sí va a estar bastante más fresco, mínimas de 9, 10 grados, máximas de, no creo que vayan a tocar los 20, y ya para ir pensando en la próxima semana con mínimas entre 7 y 9 grados. Frío. Próxima semana, llega el frío para los violentos, así que ya si esta semana traten ya de ir acomodando todo, de bajando las trazadas, los abrigos, porque la semana próxima no se esperan lluvias y el ambiente va a estar mucho más fresco y seco, seco. Y seco, o sea, lluvias hasta el viernes, después empieza a limpiar y ya viene el frío. Exactamente, exactamente, así que si hoy quieren hacer algo, háganlo, porque ya los próximos días, todos los días hasta el viernes tienen posibilidades de lluvia, sobre todo entre martes y jueves. Entonces, jueves, creería yo, es el día más, con más posibilidades de lluvias abundantes. Muy bien, bueno, tranquilo. Así que bueno, vamos igual actualizando, mañana pasado hacemos otra salida y vamos viendo a ver si mejora, empeora, si cambia algo. Seguimos con 5 días de humedad entonces. Sí, sí, exactamente, aguantar, pero igual, después cuando venga el frío, van a decir, ¿cuándo se va el frío? Sí, es así. Tal cual. Gracias, Fernando, muchas gracias. Chicos, hasta luego. Nos vamos con la humedad. Chau, Fernando. Chau, chau. Semana húmeda, semana húmeda, sí, hasta el día viernes inclusive vamos a tener lluvias inestables, unos días más, otros días menos, con las temperaturas, la media 19 grados, 18, ¿no?